y ya sé yo hola guapos como está bien siempre bien no todo tranquilo no sí muy bien ya vamos a empezar de paso no repasa aquí hay un hombre no de donde es corea hango y su profesión ya vamos a empezar preguntándonos 당신은 한국 사람입니까? como hablamos? 네, no? 네 저는 한국 사람입니다. 당신은 변호사입니까? esta preguntándonos? 변호사? no una verdad? no? 아니o, 저는 변호사가 아닙니다. 저는 의사입니다. así podemos hablar, no? sí, esta forma ya está memorizando? ya puede hablar? sí, muy bien ya mira, ahorita lección tres, parte dos, no? que는 극장에 있습니까? otra vez sobre pregunta preguntándonos y 네 아니o sí o no sí o no, no? y como cambiamos? y sí o no 네 아니o ya vamos a aprender mira ya aprendemos, no? 있습니다 cambiamos da es ka o igual y da ni o igual, no? como preguntamos? 또 no sube, no? 있습니다 cambiamos 있습니까? 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 있어요 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 así, no? este es 있다 있다 pero este es inni inni así preguntamos, no? este es hizo como preguntamos? hizo hizo así, no? 있습니까? 있어요 inni hizo así, no? sí 예 ya no tener o no estar, no? 없습니다 없어요 있다 없다 없어 así, no? vamos a ver 없습니다 없습니까? 없어요 없어요 없는 없어 así hablamos, no? así, no? 네 응 아니요 아니 ya sabemos, no? mira, ahorita ese es, no? camiseta es t-shirt t-shirt como ingles es, no? t-shirt nosotros escribimos t-shirt que era pantalón? qué era pantalón? pantalón era? bien ¿Bají? también ¿no? Mike es 안경, 안경, 신발, teatro o cine también hablamos, 극장, aquí se llama 예술의 전당, en seul hay un teatro, se llama 예술의 전당. ¿Sí? Esto de gobierno, sí, 예술의 전당. ¿Cómo se ve? ¿Sí, bueno? ¿Sí? Qué padre, ¿no? Bien, por eso, 극장 es teatro o cine. ¿Qué era cine también? También, 영화관, 영화관, ¿no? 영화관, 영화관, también, 극장, 영화관, cine hablamos, ¿sí? Eso es, libreriano, 서점, 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 aeropuerto, ¿no? 공항, 공항, 공항. Si usted va a venir a Corea pronto, ¿no? Usted va a entrar, 인천공항, 인천공항, ¿sí? 인천 es como nombre de una ciudad. Está cerca de Seul, se suena, ¿no? Es de costa, ¿sí? Por eso, usted en avión puede ver como mar y todo, ¿no? ¿sí? Para llegar a Corea, ¿sí? In천공항, usted creo que va a usar este, In천공항, aeropuerto, mercado es Shijang, 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 Shijang. Siempre, cada Shijang de todo país, muy interesante, ¿no? Vende todas las cosas, ¿no? Comida, ropa, alguna otra cosa, así, vende todo, ¿no? Por eso, muy importante, muy interesante, ¿sí? Un día, voy a también presentar un Shijang, ¿sí? Y karaoke, ¿no? Karaoke es Norebang, 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 Norebang. Y Pishibang, Pishibang, nosotros hablamos Pishibang, Pishibang, ¿no? Pishibang, ¿sí? Y ahorita, Chimjilbang, Chimjilbang, ¿no? Chimjilbang, ¿no? Chimjilbang, es cuarto de vapor, ¿no? Cuarto de vapor. Sí, ya sabe cómo es este tipo, ¿no? Se con toalla, así, se llama Yangmori, Yang, Yangmori, ¿no? Así podemos ver como televisión y puede entrar para spa, como así, ¿no? Por eso aquí es Chimjilbang, ¿sí? Bien. Ya, ahorita vamos a ver verbo, ¿no? Sí, 있습니다 es, ismika, así hablamos, ¿no? Isoyo es, isoyo, ita es, iñi, iso, es iso, así hablamos, ¿no? Ya, vamos a leer juntos, ¿no? Siempre primero yo y luego ustedes, ¿no? Por favor, más fuerte, ¿no? Más fuerte, con confianza, ¿sí? Ah, estoy hablando bien, o no dudando, sí, estoy hablando bien, ¿sí? Ok, vamos a ver, primero yo y luego usted, por favor. ¿Muos, muos, 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 ¿is습니까? Así preguntamos, ¿no? Mira, 당신은 티셔츠가 있습니까? Muy bien 당신은 청바지가 있어요 Muy bien, ¿no? No, ¿no? ¿no? Initially, ¿no? Muy bien ¿No? 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 ¿Qué es o 여? ¿O lots ? ¿Lo planon? ¿Sí? Todo tipo de ropas como Y esto también es la misma forma, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, hasta aquí no hay problema, ¿no? Y ahorita no tener o no estar, ¿no? Estamos preguntando. Así, ¿no? Así, ¿no? 없습니까? 없어요? 없니? 없어? Así, ¿no? Muy bien. Ya, ahorita. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? 당신은 질문이 없습니까? Muy bien. 당신은 숙제가 없어요? Muy bien. 너는 차가 없니? 너는 차가 없니? Muy bien. 너는 휴대폰이 없어? Muy bien. ¿Qué era 질문? 질문. 질문 era pregunta, ¿no? 숙제. Siempre tiene 숙제, ¿no? Conmigo, ¿no? Tarea. Tarea es 숙제. ¿Qué? 이 차 es como auto. 휴대폰, ¿ya sabe? No celular o mobile, ¿no? Muy bien. Y ahorita, 그는 옷이 없습니까? 그녀는 치마가 없어요. Muy bien. Diego는 모자가 없니? Muy bien. 카르메는 안경이 없어. 카르메는 안경이 없어. Sí. Normalmente así hablamos, ¿no? Así, ¿no? Diego는 모자가 없니? Así hablamos, ¿no? Eso también. 카르메는 안경이 없어. Así. Sí. Muy bien. Así, ¿no? Mira. ahorita preguntando y responder, ¿no? Eso es sí. Eso es no, ¿no? Mira. 민호는 형이 있습니까? 민호는 형이 있습니까? Muy bien, ¿no? ¿Qué era 형? 형 era hermana mayor, ¿no? Como en esta situación, creo que entre familia, ¿no? familia. 네, 민호는 형이 있습니다. 네, 민호는 형이 있습니다. Muy bien. 아니요, 민호는 형이 없습니다. 아니요, 민호는 형이 없습니다. Muy bien, ¿no? 민호는 형이 있습니까? 네, 민호는 형이 있습니다. 아니요, 민호는 형이 없습니다. Sí. Sí. Bien. ahorita otra vez, no. 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 Sí. Así no. Bien. ahorita. 어디, 어디에 ese lugar, ¿no? 있습니까? Así está preguntándonos. 당신은 서점에 있습니까? Bien. 당신은 공항에 있어요? Bien. 너는 시장에 있니? No. muy bien. Así están preguntándonos. ¿Cuándo era? Aeropuerto, ¿no? Sí. En Corea usted va a llegar Incheon,공항, ¿no? Sí, hablamos, ¿no? pronto, muy pronto, sí. voy a esperar, ¿sí? Bien, ¿i ahorita mismo por un hermano? Que는 PC방에 있습니까? Bien, 그녀는 극장에 있어요. Bien, Pablo는 노래방에 있니? Bien, ¿Hua'는 집에 있어? Sí, hablamos mucho, ¿no? Por ejemplo, está buscando un amigo, ¿no? Pablo는 노래방에 있니? Así hablamos, ¿no? ¿Hua'는 집에 있어? Así, ¿no? Sí. Mira, ahorita preguntando y responde, sí o no. Sí o no, mira. ¿Hua'는 서점에 있습니까? 네, 지코는 서점에 있습니다. Bien, 아니요, 지코는 서점에 없습니다. Bien, 지코는 극장에 있습니다. 지코는 극장에 있습니다. Muy bien, sí, 극장, sí. 유리는 찜질방에 있어요? 유리는 찜질방에 있어요? 네, 유리는 찜질방에 있어요. 네, 유리는 찜질방에 있어요. Muy bien, 아니요, 유리는 찜질방에 없어요. 아니요, 유리는 찜질방에 없어요. Muy bien, 유리는 노래방에 있어요. 유리는 노래방에 있어요. 유리, ¿qué está haciendo? Creo que está cantando, ¿no? En 노래방. Sí, 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 sí. Sí. 유리 de 소녀시대 está cantando su canción. Sí, sí, sí. Yeah, ahorita. 오스카는 노래방에 있어? 응, 오스카는 노래방에 있어. 응, 오스카는 노래방에 있어. Bien, 아니, 오스카는 노래방에 없어. 아니, 오스카는 노래방에 없어. 오스카는 PC방에 있어. Muy bien, no? Sí, sí, sí. Y ahorita, atención, ¿no? Más importante, ¿no? Más importante. Nada más esto. Sí. Aquí, como entra como persona, ¿no? Eso es como cosa. Entra cosa, ¿no? 누구누구는 무엇, 무엇이 있습니까? 있니, ¿no? Por ejemplo, 너는 치마가 있니? Podemos preguntar, ¿no? 그는 모자가 있습니까? Así, sí. Esto es no. 네, 있습니다. 오, 네, 있어요. 응, 있다. 응, 있어. Sí, así hablamos, ¿no? 아니요, 없습니다. 아니요, 없어요. Es no, la verdad. No. 아니, 없다. 아니, 없어. Sí, así podemos hablar, ¿no? Bien. Y una más, ¿no? 누구누구는 어디, 어디에 있습니까, ¿no? Como, ese parte es como persona, ¿no? Ese lugar. 그래서, 뭐, 무엇은 어디, 어디에 있습니까? 오, 있니? Estamos preguntando, ¿no? 네, 어디, 어디에 있습니다. Ese lugar, ¿no? 네, 있습니다. 네, 어디, 어디에 있어요. Sí, 응, 어디, 어디에, por ejemplo, 학교. 학교에 있다. 응, 학교에 있어. Así, ¿no? 오, 아니요, 학교에 없습니다. 아니요, 학교에 없어요. 오, 아니, 학교에 없다. 오, 아니, 학교에 없어. Sí, podemos hablar, ¿no? Sí, mira, ahorita, 다래야, ¿no? Yo, ¿qué tiene? Yo tengo, 모자, 안경. Mira, 당신은 삼성 휴대폰이 있습니까? 그래서 말할까요, 삼성, ¿no? 네, 삼성 휴대폰이 있습니다. 오, 아니요, 삼성 휴대폰이 없습니다. 저는 모자가 있습니다. Sí, 저는 안경이 있습니다. Sí, no hay problema, ¿no? Si puede entender, ¿no? En Corea usamos mucho marca de Samsung. Samsung o LG, también usamos. Sí, bien, ese es marca de Corea, ¿no? Marca Coreana. Por eso nosotros usamos mucho. Sí, mi amigo, ¿no? Se llama Minhee. Minhee. Minhee, ¿dónde está? Noreba o 학교, ¿no? Por eso Minhee는 공항에 있니? 응, 공항에 있어. O, 아니, Minhee는 노래방에 있어. O, 아니, Minhee는 학교에 있어. Sí, así podemos, ¿no? Ustedes puede hacer así, ¿no? Por eso, ese es Dario, ¿no? 당신은 이 있습니까? 네, 이 있습니다. 아니o, 이 없습니다. 이 없습니다. Tiene uno, no tiene dos, ¿no? Sí, así es Tarea. 이, 누구, 는, 에, 있니? Ese es nombre, ese es como lugar, ¿no? Un, lugar, e, 있어. 아니, 누구, 누구, no, nombre, no, lugar, e, 있어. O, de, o, de, 있어. Así, ¿no? Si puede hacer ese Tarea, ¿no? Ya sabe, ¿no? Ya sabe. Sí, como uno, dos, tres formas. Por favor, sube tu Tarea, ¿no? Voy a checar. Ya, ahorita, la cultura de Corea, ¿no? Sobre Norebang, Norebang, vamos a aprender. Sobre Norebang, los coreanos, todos les gusta cantar, ¿no? Por eso, mira, hay varios programas, ¿no? En Corea, de cantar, ya sabe, este K-pop, ¿no? Como en este programa sale E-Hai, ¿sí? También es Voice Korea. También sí hay allá, ¿no? Sí, creo que sí, ahí, Voice Korea, o Shupo, Statue, Calle, varios programas, ¿no? Porque los coreanos les gusta cantar. Por eso, ahorita, en Corea, se desarrolló la cultura de karaoke, Norebang, ¿no? Así, ¿no? Pues, en K-drama, sí, drama, coreano también mucho canta, ¿no? En Norebang, ¿no? Cantamos y bailamos y después se toma el alcohol y siempre así, cantamos y bailamos, ¿no? En Norebang, ¿sí? Por eso, mira, sí, ese Norebang, aquí, ¿dónde está? ¿Sí? Sale como una nueva canción, ¿no? Una nueva canción se puede cantar en karaoke a las siguientes dos semanas. Entre dos semanas sale aquí su canción, nueva canción, ¿no? Por eso podemos cantar. Y las canciones nuevas de sus canciones favoritas, ¿sí? Porque generalmente se actualiza dos veces al mes con las nuevas canciones, ¿no? Qué milagro, ¿no? Sí, hoy creo que sale una canción, nueva canción, ¿no? Como entre dos semanas, sí, también puedo cantar en Norebang, ¿sí? Bien. Por eso, ahorita, en Corea, hay dos tipos de karaoke, ¿no? Como uno se cobra por hora, por hora, como por, como ocho mil wones, o como doce mil wones, o cada Norebang diferente precio, ¿no? Y ahorita, el otro por cada canción, aquí, ¿cómo se dice? Coin, ¿no? Don전, don전 es moneda, 그래서, don전, Nore 연습장. Hangok Uwegon, dice que cada una canción, sí, quinientos wones, ¿sí? Muy barato, ¿no? Sí, ese es como por hora, por hora, ¿no? Sí, siempre nosotros cantamos juntos en Norebang, después de tomar alcohol y para bailar, para cantar. Pero ahorita, eso es más moda, ¿no? Porque canta solito, ah, una canción, una solita. Ah, yo quiero cantar algo, como una canción de EXO, una canción de Big Bang, o una canción de Super Junior, algo así, ¿no? Ah, Bangtan Sonionda, o algo así, ¿no? Entonces, voy a entrar, y quinientos, ¿no? Quinientos wones y una canción. Ah, muy bien, yo canto. Sí, así, ¿no? Ahora tampoco cambia, ¿sí? Mira, así es, ¿no? Mira, Norebang, Nore es canción, Bang es habitación, significa así, ¿no? Por eso, cada habitación, entra persona, como grupo, solito, así entra, ¿no? Por eso, cantamos, ¿sí? Mira, así, dentro así. Así, pantalla, o luz, y silla, así, ¿no? Sí, cada Norebang un poco diferente, pero normalmente así, ¿sí? Mira, es el libro, libro de canciones, ¿no? Aquí sale todo canciones, ¿no? Se listan las canciones en orden, alfabeto, ángel, y en un número para cada canción. Mira, aquí sale nombre de canción, al lado sale como número, ¿no? Número de canción, ¿no? Sí, siempre nueva canción, ¿no? Nueva canción está atrás, atrás, porque nueva, 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 así entra, ¿no? Por eso, es más simple también. También que hay, también tiene micrófono, también pantalleta, ¿no? Pan derecha, perdón, pan derecha, pan derecha, hay, ese, ¿no? Sí, sí, también hay ese limoto, ¿no? Control limoto, ¿sí? Que se puede buscar canciones, ¿no? Aquí dice, como más rápido, o más alto, alto y bajo, se puede controlar, ¿no? Sí, también escoger canciones y también rápido, despacio, se puede controlar todo, ¿sí? Mira, ahorita está cantando, ¿qué canción está cantando? Beng, 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 ellos son Big Bang, ¿no? Aquí dice, tanje go, beng, 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 aquí sale así, ¿no? Sí, mira, siempre, siempre, después de cantar una canción, se muestra la puntuación, ¿no? Puntuación, puntuación, dice, 83, ¿no? 83, ¿sí? Pero, ¿qué crees? No sé cómo se evalúa la puntuación, puntuación, ¿no? Sí, no sé, por ejemplo, Big Bang, Big Bang canta su canción, beng, 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 va a salir como 30, nada más. Pero, si yo canto, beng, 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 sale 100, perfecto, ¿no? Sí, sí, así es, ¿no? Por eso, nosotros, en ocasiones, se apuesta sobre la puntuación, ¿no? Pues, ah, yo, como 100, tú eres como 83, entonces, tú, tú tienes que pagar todo, ¿sí, así, no? Sí, bien. Hola. Bien, después de terminar la clase de hoy, se comienda, se recomienda cantar una canción favorita por el karaoke de internet, ¿no? Porque en internet también hay varias canciones, ¿no? Sí puede cantar, ¿no? Por eso, yo también, después de terminar esa clase, voy a cantar una canción, ¿no? ¿Qué canción? Beng, 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 paña, 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 ¿sí? Así yo voy a cantar en Dure Bang. Usted también vamos a cantar, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué tal fue hoy, clase de hoy? Bien. Muy bien. Siempre práctica es más importante, ¿no? Práctica, práctica y cantar y... Si también canta canción coreana, usted va a aprender algo, ¿no? Sí, pronunciación y cómo canta y coreano y así, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a seguir, ¿no? Nos vemos pronto. Adiós. Gracias. ¡Suscríbete al canal!